En las comunidades de esta región, se valora mucho a sus habitantes, sobre todo a los adultos mayores, que son pioneros en la conservación de sus costumbres y tradiciones, por lo que cumplir años es motivo de celebración para sus familiares y amigos, quienes acuden para apoyar en los preparativos de la fiesta y acompañarlo a dar gracias por un año más de vida. Por eso, lo invitamos a ver el siguiente video, donde acompañamos al señor Manuel Molina en la celebración de su fiesta número 80 de cumpleaños. Saluda a su amigo Velasco, nuevamente desde Santiago, Camotlán. Estamos aquí en la fiesta, en los cumpleaños del tío Manuel Molina. Cumple sus 80 años. Pues queremos mandar saludos a sus hijos que radican en la Unión Americana. Al amigo Sergio Molina, al amigo Gerardo Molina, a la señora Teresa Molina Ventura. Saludos cordiales. Pues aquí vamos a estar festejando al señor Manuel Molina desde Santiago, Camotlán, Vía Alta. Saludos cordiales. Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos? Pues antes que todo queremos felicitar al señor Manuel Molina Ventura. Muchísimas felicidades a este tío Manuel. Esperemos que cumpla muchos años más. Sí, gracias. Una pregunta, el apellido Molina, casi yo lo he escuchado aquí en Camotlán. Me están comentando de que usted viene, bueno, su familia viene de Villa Hidalgo, Yalala. ¿Es cierto? Sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? no con razón usted se mantiene joven aún sí porque caminó mucho caminó caminaba bastante qué bueno no 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 pues nuevamente muchísimas felicidades un saludo bueno amigos estamos con el amigo Pedro es la persona que está preparando la comida para todos los invitados amigo coméntame que es lo que van a preparar que es lo que vamos a comer más al rato se prepara una barbacoa aquí con las cocineras justamente con las cocineras para todas las personas para los invitados hoy por la tarde pues ayer se mató la res se sacó las piezas para 500, 600 personas un cálculo aquí están invitados a todo el pueblo la mayor parte del pueblo están invitados a un juicio hoy celebrándoles los 80 de mi suegro un suegro que se dice un padre para mí un señor es un ejemplo a seguir un ejemplo a seguir porque el señor pues se merece el respeto todo así que el apoyo de sus hijos y todo pues se llegó a hacer esto pues un saludo ahí a a Benjardo a Ericko Teresa a los demás los nietos que están en la calle hoy por la tarde pues se va a hacer una barbacoa que se está preparando ahorita las cocineras lo están preparando entonces ya es que a partir de las 4 de la tarde va a ser la misa después de la misa se vienen los invitados el señor aquí a su domicilio con la cena que se tiene programado para todos los invitados después de la cena pues viene el paté y la piñata más tarde viene un grupo también pues patrocinado por su cliente igual y hablando de ti pues te igual también por muchas gracias porque no se puede aceptar la invitación que está con nosotros pues queremos ser parte del canal igual si quieres que somos tu pan como si quieres que se encuentre los peganos nos estamos viendo y todo un saludo para todos están en México, en California, en Colombia un saludo a todos esperemos que se llegue este video vamos a describirlo al canal para que todos puedan disfrutar muchas gracias amigos para mi es un honor estar en Camotlán a mi siempre me ha gustado Camotlán siempre he estado en todas las fiestas del pueblo siempre he estado aquí en Camotlán y pues yo agradezco a todos los amigos de Camotlán que pues me han tomado en cuenta aquí a su amigo Velasco muchísimas gracias y pues aquí vamos a estar grabando todas las actividades que se están llevando a cabo muchísimas gracias y pues aquí estamos gracias m m Gracias. 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 Los familiares del señor Manuel Molina han preparado un pequeño programa. Le vamos a pedir a los integrantes de la banda Filarmónica Municipal se encuentran amables de interpretar nuevamente unos jarabes y al inicio va a bailar el señor Manuel primero con su esposa e irán pasando posteriormente sus hijas, nietas, bisnietas. le pedimos amablemente a la banda angielarmónica si hacen el favor de interpretarnos unos bonitos canavés pedimos al señor Manuel que pase al centro de la pista y vamos a recibirlo con fuertes aplausos que se escuchen los aplausos para el festejado de esta noche el señor Manuel Bonita Ventura quien festeja a sus 80 años le pedimos que pase al centro de la pista con su señora esposa la señora Rosario Gallegos Hernández pues escuchen los aplausos fuertes los aplausos para el señor Manuel Bonita Ventura y su señora esposa a continuación pedimos a su hija y la señora Clara Molina para que pase a la pista a bailar con su papá el señor Manuel vamos a recibirla también con fuertes aplausos a la señora Clara Molina a continuación solicitamos la presencia de la señora Mayola Molina Gallegos hija de Luis Tejano vamos a pedirle sea tan amable de pasar al centro de la pista a disfrutar este bonito canave vamos a recibirla también con fuertes aplausos luna Hernández la nuera de Luis Tejano también pase al centro de la pista a disfrutar este bonito canave por todos los aplausos a la señora Alejandra Lula Hernández a la señora Eva Santibáñez Molina de Luis Nieta de Luis Tejano también pedimos pase al centro de la pista y vamos a recibirla con fuertes aplausos venimos pase al centro de la pista la señora Laura López Molina la señora Laura López Molina nieta de Don Manuel también vamos a recibirla con calurosos aplausos con fuertes aplausos con fuertes aplausos a la señora Jessica López Molina nieta de Don Manuel también pase a disfrutar de este bonito canave vamos a recibirla también con fuertes dedicar un ojo aplausos de Don Manuel Garina Gutiérrez sea tan amable de pasar al centro de la pista disfrutar de este bonito jarabe con el abuelo el señor Manuel Molina Ventura ahora decidir también a la nieta de Don Manuel con fuertes y calurosos aplausos aplausos a la nieta de Don Manuel con fuertes y calurosos aplausos A la señorita Leslie Rosario Gutiérrez Molina, nieta Groma Noel, también pedimos que sea cargable, que pasara a disfrutar de este bonito carácter. Fuertes los aplausos para la nieta Leslie Rosario Gutiérrez Molina. A continuación vamos a pasar a la lista de las bisnietas de Don Manuel. Primeramente solicitamos la presencia de la señorita Marina Mitzari Ramírez. Pase a bailar con su bisabuelo. Fuertes los aplausos para la primer bisnieta de Don Manuel. Solicitamos la presencia de la niña Montserrat Ruiz López, para que pase también a bailar con su bisabuelo. Fuertes los aplausos también para la niña Montserrat. Le querimos a la niña Tania Naomi Pérez López. Bisnieta del buen tejado también pase por favor a bailar. Fuertes los aplausos para la niña Tania Naomi. Fuertes los aplausos para la niña Tania Naomi. A la niña Carla Amelie Gutiérrez Covas, pedimos también pase a bailar con su bisabuelo, don Manuel Molina Ventura. Fuertes aplausos para la niña Carla, que acompaña a su bisabuelo en este festejo. Muy importante, queremos a la niña Amy Brigitte Aparicio Gutiérrez, mis nietas de Don Manuel, también lo invitamos, que pase a bailar con su bisabuelo. A la niña Amy Brigitte Aparicio Gutiérrez. Para cerrar estos bonitos jarabes, solicitamos nuevamente la presencia de su señora esposa, la señora Rosario Gallegos Hernández. Pase a bailar con su esposo, el señor Manuel, quien en esta ocasión está festejando sus ochenta años. Pedimos pase al centro de la pista para culminar con estos bonitos jarabes. Pedimos pase al centro de la pista para culminar con estos bonitos jarabes. Pedimos pase al centro de la pista para culminar con estos bonitos jarabes. Fuertes los aplausos, fuertes, 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 fuertes los aplausos para el mes tejado, el señor Manuel Molina Ventura. Pedimos, se quede ahí en el centro de la pista, en el centro de la pista que se quede el señor Manuel Molina Ventura. Vamos a continuar con el centro de la pista que se quede el señor Manuel Molina Ventura. Están festejando sus ochenta años, fuertes los aplausos. A continuación, se va a llevar a cabo la piñata. La piñata, en esta ocasión, se hace la presentación de una bonita piñata en honor al festejado don Manuel Molina Ventura. Que la abracen primero antes de pegarla. Fuertes los aplausos. Ahí está la presentación de la piñata. A los familiares de don Manuel, por ahí le pedimos que haga un círculo, haga una rueda. Y a petición de la familia, esta piñata es para los señores. Piñata para los señores. Le piden a los niños que no se metan, por favor. Beso, beso. Piñata para los señores. Le solicitan a los niños que por favor no se vayan a meter. Y a los familiares más cercanos de don Manuel, solicitan hacer una rueda para proteger el espacio donde se va a realizar la partida de la piñata. El golpe a la piñata empieza don Manuel. Señores y jóvenes, señores y jóvenes pueden pasar a la piñata. Ahí está, vamos a ver, el primer golpe, la piñata, segundo golpe, le toca al culano. La pega a la piñata. Le están animando a los niños que no se vengan, por favor. Le duro, tío, le duro. Gala, abrazó, ahora le toca pegarle. Ahí está el golpe a la piñata, le está calculando fíjense, le pega. Creo que la piñata es de yeso porque no se quiere romper. L duro. L, 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 L. Ahí está. Le tiene el golpe a la piñata. Están jugando ahí con la piñata. Ya se ganó, dice. No le gusta pegarle a las mujeres. Vale, nuevo, aquí está. Aquí tiene el rell duro, con ganas. Sin miedo, sin miedo. Hay que romper. Como si fueran todos, dice. El rell duro. A los niños que pedimos que no se vayan a meter, por favor. A los niños le quitaron una pata. Ay, 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 que se acudice la piñata. Todavía tiene más dulces. Hay que seguir se pegando el tiempo de yo. ¿Quién más de nuevo? ¿Quién más de nuevo? ¿Quién más de nuevo? Continúa que este va más a su lado porque le va a matar la piñata. A volar, le pega la comoda al golpe. Y obviamente sigue intentando que con otro torce, con un plato, sencillamente, cuidado, no vaya a soltar el pato. Ah, le quitaron una pierna. Va por la segunda, viene la pata. Se pega la piñata duro. Viene, 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 es el rell duro. Ah, vale, vale, le cayó la segunda pierna. Y al parecer todavía tiene el rellito. Ha visto la cirugía de la piñata. Hay un buen relleno ahí. La van a romper. Van a sacudirle el relleno. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó. La rellena de todo alguien. A continuación, la piñata para las mujeres. Piñata para las señoras, señoras, señoritas. Señoras y señoritas. También quiere chiche, dice. Pedimos a tía Chalo, piñata únicamente para señoras y señoritas. Por favor, señoras y señoritas, la cordón en la zona. A los niños y a las niñas todavía le solicitamos amablemente que no se levanten de sus lugares. ¡Ele, le, 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 le! ¡Duro, duro, 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 duro! Está golpeándole la piñata. Señoras y señoritas, la cordón en la zona. Por favor, hagan un círculo ahí alrededor de la piñata, señoras y señoritas. Pasen, pasen. A los niños y a las niñas les pedimos que no se levantan todavía. Ahí está tía Chalo golpeando duro la chela. ¡Dándole, dándole duro, duro, duro la cerveza. Ya se está rompiendo el fondo. Le está pegando, le está pegando, le está pegando. ¡Con ganas a esa piñata! ¡Déle, déle, déle, duro, déle, duro! Ya rompió la primera parte. Espérase porque va a romper cabezas. ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Niñas, no se metan, niñas, no se metan! Ahí están sacudiendo la piñata. Ahí están sacudiendo la piñata. Se acabó, se acabó la chela. Ahora sí, siguiente piñata para niñas. Nada más para niñas. Siguiente piñata para niñas. No se peguen mucho, niñas. No les vayan a dar ahí con el palo de la piñata. Tengan cuidado, por favor. Cuidado con la cabeza. Ahí está la banda filarmónica municipal, analizando esta bonita piñata. Está la peledura a la piñata. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pégale duro, pégale duro! ¡Encontramos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cuenten niñas! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Siguiente niña, siguiente niña, siguiente niña. ¡Vamos a la siguiente niña! ¡Quién dice yo! ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¡Dale duro, dale duro a la piñata! ¡Dale duro, 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 duro! Esta niña maneja los dos perfiles, se pega con izquierda y se pega con derecha. ¡Es carnita me parece! ¡Dale carna! ¡Duro, duro a la piñata! ¡Golpeala duro, duro, duro! ¡Hasta que se avanza! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Siguiente niña! ¡Siguiente niña! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Allá está el amigo ocho! ¡Él está repartiendo a las niñas! ¡No se peleen! ¡Dale duro, 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 duro! ¡Duro, duro! ¡Tiene que romper la piñata! ¡Sin miedo, pégale! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Siguiente niña! ¡Vámonos a la siguiente niña! ¡Ahí está una chiquitina! ¡La más chiquitita de la niña que está formada! ¡Se va a pegar a la piñata! ¡Pégale duro, pégale duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale duro la piñata! ¡Pégale con ganas, hija! ¡Duro, duro, duro! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Siguiente niña! ¡Siguiente niña se va! ¡A la piñata! ¡A la piñata! ¡Vámonos con la siguiente niña! ¡Está pegando! ¡Pégale duro, pégale duro! ¡Dale duro! ¡Dale con ganas a la piñata! ¡Dale duro esa piñata! ¡Dale, dale, dale! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Siguiente niña! ¡Viene Andy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con los golpes a la piñata! ¡Porque es la vaca lola! ¡No la quieren romper! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Siguiente niña! ¡Siguiente, siguiente niña! ¡Cuidado, cuidado! ¡Porque viene Michelle! ¡Michelle, pégale a la piñata! ¡Pégale, pégale, pégale duro! ¡Ya se le están cayendo los pelitos a la vaca lola! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Alto, alto, alto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Que le va a dar ese palito! ¡Ahí bajen la piñata! ¡Lo vas a acudir! ¡Para que lo puedan recoger las niñas! ¡Con cuidado no se vayan a lastimar! ¡Ya se acabó! ¡Se preparan ahora sí los niños! ¡Niños, niños, niños, niños al centro! ¡Las niñas pasen a sus lugares! ¡Las niñas pueden pasar a su lugar! ¡Prepárense ahora los niños! ¡Los niños, fórmense! ¡Hagan un círculo igual alrededor de la piñata! ¡Los niños pasen por favor! ¡Listo, preparado está ya Manuel! ¡Hagan un círculo los niños! ¡Dale, Manuel, dale duro a la piñata! ¡Dale, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Con ganas! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No se acerquen tanto niños! ¡No lo vengan a pegar allá con el palo de la piñata! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cambio, cambio de niño! ¡Cambiamos, cambiamos allá! ¡Regrésele a Bocho el palo de la piñata! ¡Él va a elegir al niño que va a continuar! ¡Pégale duro, pégale duro, Leo! ¡Lisandro, viene Lissandro, duro con la piñata! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pégale duro, pégale duro, Lissandro! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Vamos a cambiar, cambiamos, cambiamos, cambiamos! ¡Para que pasen la mayoría de los niños! ¡Dale duro, dale duro! ¡Está más emocionada la mamá que el niño que está pegándole a la piñata! ¡Elí, pégale duro, Elí! ¡Tres, dos, uno, tiempo, Elí, tiempo! ¡Pégale duro, pégale duro, pégale duro, pégale duro, pégale duro! ¡Están pasando los niños chiquitos primero! ¡Pégale, pégale, pégale duro, pégale duro! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ay, buenos niños, qué bien! ¡Niños, hagamos un círculo alrededor de la piñata! ¡Ahorita les van a ganar los niños y se van a colar, eh! ¡Iker, pégale, Iker! ¡Dale duro, Iker! ¡Tres, dos, uno, tiempo, Iker! ¡El que sigue! 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 ¡Ya se le está rompiendo la cabeza a la piñata! ¡Tres, dos, uno! ¡Continuamos con el siguiente niño! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Ya vemos que la piñata está sufriendo los estragos de los golpes! ¡Ya se le está rompiendo la cabecita! ¡Pégale duro, pégale duro! ¡No va a no bailar a saltar el palo de la piñata! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tres, dos, uno! ¡El que sigue! ¡Quién dice yo para romper la piñata! ¡Cuando les digamos alto del micrófono deben de parar! ¡Ya no golpeen más porque pueden estimar a los compañeritos! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Quítale una pata! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos al siguiente niño! ¡El siguiente niño! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡No se acerquen mucho! ¡Cuidado niños, cuidado niños, cuidado! ¡Dale duro! ¡Ya cayó la primera pata! ¡Ale, tres, dos, uno! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Ahí va la piñata! ¡Métanse los niños, métanse los niños! ¡Y fuerte los aplausos nuevamente! ¡Para el festejado! ¡Para Don Manuel Molina Vendura! ¡Fuerte los aplausos! ¡Celebrando sus ochenta, ochenta años de vida! ¡De esta forma se han acabado las piñatas! Y se van preparando a continuación, tenemos la partida del pastel Vamos a pastel primeramente y después la partida simbólica del pastel Igual estamos haciendo la atenta y cordial invitación a todas las personas que nos acompañan Para que no se retiren al término del pastel El pastel se va a llevar a cabo un bonito y animado baile A cargo del grupo Escala 15 Y durante el baile se va a hacer el lanzamiento de recuerdos por parte de la familia Molina Callegos Primero las mañanitas Entonces primero van las... ¡Ceder Hernán Ayala Magdalena Jmingham! ¡Vamos arate! ¡De la verdad amamos! ¡Dé laténdose! Más información, teнения de transformación en el lluvio ¡C hinge a transparente voz ¡Suscríjate a atención, las di tableta sonar Databas Yria Magdalena Callegos X ¡Gracias! 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 ¡Hi-ah- ¡Gracias! 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 Mordirá, mordirá, mordirá. ¡Nuestros aplausos, una diana! ¡Lo tenimos de la banda, una diana! Ahora va a realizar la partida simbólica del pastel. Ahí acérquenle un cuchillo al festejado. Muy bien, ahí está la partida simbólica de este pastel. Y nuevamente les pedimos los aplausos, fuertes, fuertes los aplausos para Diego Manuel, que en esta ocasión está festejando sus 80 años de vida. Pedimos a la banda finarmónica para que nos amenice un momento más en lo que se va a realizar la partida del pastel y se va a repartir el mismo para todos los presentes. De igual forma solicitamos que no se retiren. Se va a llevar a cabo un animado baile amenizado por el grupo Escala 15. Le pedimos pues a la banda que sea tan amable de amenizarnos este momento. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a pasar? 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 Y ya te arrepenticé, ya te regresa conmigo, yo ya no te quiero, ya te arrepenticé, ya te arrepenticé, ya te arrepenticé, ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé, ya te arrepenticé, ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé, ya te arrepenticé, ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé, ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé, ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé. Y ya te arrepenticé, ya te arrepenticé. Y 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 ya te arrepenticé. Gracias. 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 cociendo la carne hasta las diez, once, a las doce de la noche estuvimos cubriendo unas cuelitas carditas, recién los tazajitos bien asaditos, probando un sazón, un buen más carne, carne, y hoy estamos conviviendo con el viejito Manuel Molina Aventura, que hoy está cumpliendo sus ochenta años, y saluditos, y los videos llegan hasta la Unión Americana, saluditos enormes, los familiares, los amigos de acá en el pueblo, los ciudadanos de todos somos de atiende, y nos habitamos de cualquier malecito que hay que atraer. Gracias compa, gracias, gracias mucho. Un placer saludar a Producciones Velasco, eso, saludito enorme. Gracias. Y se has cantado para vivir para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre más brilloso, cuando no estás caminado. Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desesperado, aunque esté bien desesperado. Un pintor, un pintor, una rosa, como una flor de alería. Pero no hay pintor que pinte, los ojos de mi María, los ojos de mi María. Un pintor, pintor, una rosa, que en el medio sea benito. Un pintor, un pintor, un pintor, una rosa, que en el medio sea benito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a hacer una breve pausa Vamos a hacer pipí y regresamos No se vayan porque todavía hay más música Vamos a hacer pipí y ya regresamos Vamos a hacer pipí y 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 regresamos ¡Gracias! 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 ¿No se lo dejo? 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 ¿No se lo dejo?